Buena gente, ¿cómo andan? Y estamos acá viendo que aparentemente salieron nuevas cartas DD Esto es algo que los fans me consta estaban esperando hace mucho tiempo DD es un arquetipo que la verdad no tuvo mucho tiempo de brillar acá en TSG Porque salió el Zodiac inmediatamente después Y le sacó, todos sabemos que es el mejor mazo creado en toda la historia Y si no están de acuerdo están equivocados Pero bueno, vamos a leer un poco que hacen estas cartas Vienen Battle of Chaos, esta expansión la verdad parece ser excelente Estables buenas, en realidad bueno, el Crossout para pobres O Prohibition 2.0, pero el nuevo arquetipo de dinosaurios Este nuevo DD, más soporte vampiro, parece que Battle of Chaos va a ser Cuanto menos interesante Y bueno, vamos a leer acá DD de Griffon, escala 1, bueno, 1200 de ataque de defensa Nivel 4, fin, péndulo, hasta que todo bien Solo podemos usar... Ah, antes de todo quiero aclarar No soy un experto en DD, sé que es uno de los mazos más difíciles de llegar a jugar bien Así que puede ser que lo primero que piense esta carta no sea 100% cierto Pero bueno, vamos a ver Solo puedes usar el efecto de esta carta de péndulo una vez por turno El efecto de péndulo, puedes seleccionar un monstruo de tipo demonio Que controles, gana 500 de ataque por cada contracto oscuro Con nombres diferentes Que controles o en tu cementerio hasta el final de este turno Y después destruir esta carta Una especie de poison, más o menos Solo puedes usar, bueno, el primero, el segundo y el tercer efecto de esta carta una vez por turno Si controles un DD, un monstruo de DD Puedes invocar de forma estupeada especial esta carta de tu mano En modo defensa, ok Si esta carta es invocada por péndulo Puedes descartar una carta de DD, un contracto oscuro Robas una carta, ok Si esta carta es invocada desde el cementerio Puedes seleccionar No, perdón, puedes añadir una carta de DD Desde tu mazo a tu mano Excepto al mismo Me parece un muy buen efecto este último O sea, buscar Es obviamente excelente Bueno, hay que ver cómo es la sinergia con el mazo Sé que el mazo revive bastante Es un mazo muy completo, no lineal de muchos pasos Así que, nada, me voy a tener que poner a estudiar un poco Para ver qué tan viable es la carta Que tanto mejora el mazo DDD Amnesty Kindle Amnistia Máquina de la perdición Algo así Yashiu Death Machina Ok Rango 10 Oscuridad Exis Péndulo Demonio 3000 de ataque, 3000 de defensa Escala de péndulo 10 Efecto de su escala Solo podés usar el Bueno, una vez por turno Si esta carta Si tenés una carta en tu otra zona péndulo Podés seleccionar un monstruo péndulo que controles O en tu cementerio Invocá la carta en tu otra zona péndulo Y si lo haces Ok Y fijas acá Y contar con un monstruo que controles Claro, básicamente seleccionás un monstruo en tu cementerio que controles Y una escala Invocás la escala Y al monstruo que estaba en tu cementerio o que controlabas Lo metes en el lugar de la escala Básicamente y lo intercambias Materiales Dos nivel 10 Fin, monster, monstruo, demonio También puedes usar También puedes exis sumonear esta carta Usando un monstruo de D Que controles como material Dice exis O cualquier monstruo de D Ok Como esto está escrito hasta ahora Solo con un monstruo de D Lo puedes hacer No, no tiene que ser No tiene que ser Exis Ok Solo puedes controlar uno de estos monstruos En la zona de monstruos Una vez por cadena Cuando tu oponente activa El efecto de un monstruo En el campo Eso es importante Podés sacar dos materiales de esta carta O destruir un contracto oscuro Que controles Y si lo haces Ok Y si lo haces Le metes ese monstruo como material Al tuyo Ok Bueno es por turno Durante tu stand by face Podés poner esta carta en tu zona péndula Ok La verdad que es una buena carta No sirve Bajarla Sin un contrato oscuro O con una fusión de D O algo por el estilo Porque no tienen los dos materiales Para detachar Lástima que no niegue el efecto Pero bueno Meter un monstruo en el campo Está bueno Un monstruo en el campo Como material está bueno Es una forma de removal Bastante interesante No triggerías efectos Así que está bien Ok Patentes dark contract documents Documentos patentados Del contrato oscuro No sé Solo podés usar el segundo efecto De esta carta una vez por turno Si tu oponente El primer efecto Si tu oponente controla Invoca de forma especial Un monstruo Del mismo tipo Fusión Synchro Exis Link Que el tipo de DDD Monstruo que vos controlás Le podés hacer 1000 de daño Y no pueden invocar Ok Monstruos de ese mismo tipo Por el resto de este turno Mientras esta carta Este boca arriba En el campo Ok Ok Básicamente El primer efecto Nada Si vos controlás un Exis Ellos invocan un Exis Es el último Exis que invocan Así que no pueden bajar A Zeus Aunque sea No hasta que Destruyan esto No Esto ya una vez que resuelve Ya está No Mientras esta carta Está en el campo Claro O sea Tienen que destruir Este Y es un hechizo Ok Perdón Un hechizo de campo Ok Eso es bueno No te ocupa el back row Puedes activar bien las escalas Los otros contratos Y de última Lo podés buscar por terraforma Si esta carta Es enviada al cementerio Puedes añadir un monstruo Dede de tu cementerio O que esté En el extra deck Boca arriba Ok Y por último Carta normal DDD Headhunt Cazador de cabezas O Si No Cazacabezas No importa Solo podés activar una carta Con este Bueno Solo se puede activar una vez por turno Si controlas un monstruo DDD Podés seleccionar Un monstruo boca arriba Que tu oponente controle Tomás control de ese monstruo Hasta la final Ok Hasta la end phase Del próximo turno O sea No de este turno Pero sus efectos son negados No puede declarar un ataque Y se fue invocado Ok Eso está bueno Se fue invocado Desde el extra deck Es tratado con un monstruo DDD Ok Eso está muy bueno DDD Eso está muy bueno Porque básicamente Lo podés usar Como material Para el lexis Y eso lo hace Excelente Esta es una Es una crackdown Buscable Que básicamente Hace que todos los monstruos Que te robes Lo puedas bajar A ese exis Nada La verdad que el soporte Se ve bastante sólido En líneas generales Como dije antes No soy un experto De DDD Así que Voy a tener que testearlo Un poco Antes de realmente Decir que Está bueno Si Que tanto le sirve Pero la trampa Me parece excelente El monstruo exis Me parece bueno Y este monstruo Puede llegar a ser bueno Y nada Eso es todo El soporte DDD Que tenemos por ahora Así que Nos vemos en la próxima Y Dejen like Y suscríbanse Que total es gratis Y suscríbanse